Bienvenidos chicos al canal, estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos chicos con la noticia de UEA de Antero, tan mítico, ya sabéis que su padre fue muy conocido pues bueno, este jugador de tan solo 18 años abandona el equipo parisino, porque básicamente estaba en el París pues lo abandona a dirección al Celtic de Glasgow, parece que bueno, Thomas Tuchel tampoco confía en él y bueno, él mismo ha decidido abandonar el PSG para que bueno, su carrera no se vea estancada ahora mismo que tan solo tiene 18 años y bueno, quiere crecer como jugador la verdad que bueno, muy buen planteamiento de futuro por parte de UEA, una lástima estar en el PSG y acabar en el Celtic de Glasgow no es un mal equipo, pero sabemos que no es ni la mitad ni nada por el estilo del PSG pero bueno, allí podrá jugar y seguramente llamar la atención de más de uno de los equipos más grandes de Europa veremos lo que pasará, porque de aquí nos vamos a la noticia de Modric como sabéis, Modric el otro día dijo que le gustaría acabar su carrera en el Real Madrid pero sabéis cómo van estas cosas hoy digo esto, pero mañana me quiero ir al Inter siguen hablando de que el Inter intentaría hacerse con sus servicios y que intentaría pues bueno, básicamente ficharlo en este mercado invernal lo veo bastante complicado, pero bueno, si vamos avanzando hasta el mercado de verano puede ser de que Modric pudiera acabar vistiendo la camiseta del Inter veremos, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá, todo aquí en el canal porque seguimos con la noticia del central del Tottenham básicamente Toby Alderweidel, el belga el cual pues cae en la cosa que no avanza y la verdad que sabéis que Bertogen, su compañero de saga defensiva, finalmente ha renovado hasta 2020 cosa que Alderweidel al final de temporada se va totalmente gratis según él dice que le gustaría jugar en el United y que el United lo tiene casi hecho si es cierto así, pues bueno, veremos la temporada que viene a Alderweidel en la camiseta, con la camiseta del Manchester United también recordad que el Real Madrid va por detrás, a ver si puede pescar algo así que lo veremos todo chicos aquí en el canal y también con la noticia que ha hecho, bueno, que estallara mi corazón y sobre todo, bueno, un montón de cosas básicamente dicen de que Coutinho, como está ahora mismo en su peor momento un peor rendimiento que nunca, sabéis que bueno, el PSG también está obligado por el tema Fair Play a cumplir 170 millones de euros y está obligado a vender o a Mbappé o Coutinho para poder hacer ese dinero pues el Basa lo que quiere hacer es meter de por medio chicos, sin ir más lejos a Coutinho en la operación Mbappé y vestir a Mbappé para la temporada que viene para el FC Barcelona sabemos que tras todo esto podría provocar de que pues Neymar se quedara en el PSG o fichara por el Madrid o el mismo Mbappé o que incluso los dos vinieran para España uno para el Madrid y el otro para el Barça Neymar al Madrid y Mbappé al Barça o al revés veremos, veremos cómo avanza todo esto porque ya os digo que ahora mismo el tema Coutinho y Mbappé este a, digamos así, treque más dinero la verdad que no lo veo pero no es imposible puede ser que se dé, lo veremos todo aquí en el canal chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadle a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo de verdad, muchísimas gracias por hacerme llegar a los mil suscriptores pero esto no ha parado, esto va para arriba señores vamos a seguir espero que os haya gustado lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!